Diputados del PAN salieron en defensa de los viajes al extranjero del gobernador Mauricio Vila, quien en las últimas semanas visitó Cuba y Puerto Rico. La diputada del PAN dijo que en esta ocasión los viajes fueron patrocinados, sin generar gastos al gobierno del estado. Por su parte, otro miembro de la bancada panista dijo que antes de cuestionar los viajes fuera del país, es necesario conocer el motivo de su ausencia en el estado, los beneficios que traería. Habría que conocer primero el tema por el que viaja. Yo me enfocaría a lo primero en tiempos, saber a lo que se viaja, saber cuál es la intención de viajar, cuál es la proyección y en busca de los beneficios. Estoy seguro que los viajes que se planean tienen un sentido. En ese sentido, habría que analizar cuál fue la solicitud de ese viaje para ver el resultado. Vale la pena destacar que el diputado de Morena, Miguel Candellano, cuestionó los viajes al extranjero del gobernador, quien según el legislador contradice su propuesta de austeridad, a lo que la diputada del PAN, Rosa Adriana Díaz, dijo que el mandatario solo cumple con las responsabilidades de su cargo en la búsqueda de beneficios para Yucatán. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias. Muy bien, Chau.